Ay, bendito, desde esta que no es, se acaban las clases, ya no puedo ni dormir. Ay, bendito, si es que me vas a abandonar, te cuesta, me gusta, voy a volarte, sentimiento. Y si yo muero, no tienes la culpa, y si eres como en el lugar, me vas a encontrar. Ay, bendito, no, no tienes la culpa, y si eres concluencia, cuando tú no tienes la culpa, Ay, bendito, si eres como en el lugar, me vas a tener llora, todas las noches, yo no me beso, el fantasma, tu acoba. Ay, bendito, si eres como en el lugar, me vas a encontrar. Ay, bendito, si eres como en el lugar, me vas a tener llora, todas las noches, ya no puedo ni dormir. Ay, bendito, si es que me vas a abandonar, te cuesta, me gusta, voy a volarte, sentimiento. Ay, bendito, si eres como en el lugar, me vas a tener llora, todas las noches, ya no puedo ni dormir. Ay, bendito, si eres como en el lugar, me vas a tener llora, todas las noches, ya no puedo ni dormir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.